Ayer por la noche, justo mientras estábamos en la conferencia de prensa, el estado de Nuevo León anunció el caso número 12. Estas desfases de información no deben preocuparnos, hemos destacado que los gobiernos estatales son libres y soberanos, los gobernadores y las gobernadoras son autoridades sanitarias y, por supuesto, pueden tener la necesidad de informar tempranamente los casos conforme se detectan en los estados. No hay ningún problema porque nosotros hacemos un corte de información a mitad del día y entonces incluimos los casos que hasta el momento estén registrados, puede ser que al día siguiente haya otros nuevos que están en estudio y se completa su estudio. De estos casos confirmados quiero destacar que todos han sido casos leves, excepto uno que permaneció 24 horas en atención avanzada y después pasó a atención general. Y después de cuatro días fue dado de alta en un hospital, todos los demás han tenido una condición leve. Hoy todavía no está en la estadística, pero hoy nos informan que están estudiando un caso adicional nuevo, será el número 13, que está en cuidado especial porque es un hombre de 71 años que pudiera estar teniendo una enfermedad más avanzada.